Elámbito.com ¿Cómo puede ser que tenemos 10 años muy buenos de carrera que no aprovechen estos pibes? ¿Cómo te pueden decir, Pollo, estás 4 kilos de mano, no puedes jugar? Vete a ser sencillo. Me vuelvo a loco, me vuelvo a loco, me volvería a loco. De la cabeza, de la cabeza. Nosotros teníamos técnico que cobraba multa, pero multa, multa. Si es jugar a la pelota, lo que querés es jugar a la pelota. El Faro está esperando que Fabra se ponga en cuenta. No haces falta ya ni de cobrar multa, Raúl. Tiene que nacerle al profundo. Pero a Santela vos llegabas todos los días, escuchá esta de Santela. Todos los días que llegabas, todos los días, todos. De lunes a lunes entrenábamos con Santela, todos los días te subió la balanza. Todos los días. Y si tenía un pico. Fíjame con todos los días. Cuando jugó en Boca y Goduchus, todo el mundo fue multa. Acordate de Bianchi, a Teve el día que dijo, está gordo afuera. Con Teve en un momento maravilloso. ¿Te acordás que dijo, está gordo? Venía en la selección. Afuera. 2004. Venía en la selección. El primer partido que jugó Fabra fue con Hugo de Cruz en Reserva, en Casa Amarilla. Jugó 55 minutos. Sí. Entonces, esto lo sé como información, por haberlo charlado. Era un partido más y la vuelta a la primera. Pero de esto ya hace un mes. Un mes. Pero nunca la primera. No evolucionó. Es más, jugó el partido con Independiente, que lo vi ahí medio. A ver, dame esto de Bufarini. Dame esto de Bufarini. Elambito. Elambito.com Elambito.com Gracias.